Bienvenidos a Canchillo y Punto con Verónica Hub. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este patrón de tejido de ondas y líneas. Es un patrón de tejido que tiene sus líneas en relieve y el resto son ondas. Para este patrón de tejido necesitamos un número de puntos divisible por 7, más 1 para que se mueva el tejido y 2 para el borde. Yo aquí tengo montados 17 puntos. 14 que es divisible por 7, más 1, 15, más 2, 17. Ya tejí una fila de puntos solamente a la derecha y una fila de puntos de revés solamente. Esto es para empezar el tejido y estas dos filas no se van a repetir. Entonces ya las tejí para ahorrarnos un poco de tiempo y vamos a empezar a tejer ahora sí el patrón de tejido. Tejemos entonces con el hilo, con el otro hilo, con el otro color, no con el color base y empezamos tejiendo un punto a la derecha, el punto del borde. Los puntos del borde en todas las filas de ida se tejen a la derecha y en todas las filas de vuelta se tejen de revés. Entonces empezamos aquí con nuestro punto del borde y luego tejemos 3 puntos a la derecha. Pasamos 2 sin tejer con el hilo por detrás y luego tejemos 2 a la derecha. Estos 7 puntos se van a repetir todo el tiempo. 3 puntos a la derecha, 2 sin tejer, 2 a la derecha. Entonces 3 a la derecha de nuevo, 2 sin tejer, 2 a la derecha. Así ven los 7 puntos que se repiten. Y aquí terminamos con un punto a la derecha y el punto del borde de nuevo a la derecha. Nos vamos entonces a devolver ahora el punto del borde y lo tejemos de revés como les dije en las filas de vuelta y tejemos 3 puntos de revés, que eran todos los que habíamos tejido a la derecha en la fila anterior. Levantamos los 2 puntos y tejemos los otros 2 al de revés. Estos 7 puntos se repiten todo el tiempo como en la fila anterior. De nuevo 3 puntos de revés, 2 puntos sin tejer y 2 puntos de revés. Los 7 puntos que se repiten. Luego nos queda un punto para tejer de revés y el punto del borde. Continuamos entonces con nuestra quinta fila. Tenemos en la quinta fila el primer punto a la derecha que es el punto del borde y los otros 2 puntos a la derecha. Dejamos un punto, nos falta un punto que no vamos a tejer sino vamos a pasar la aguja y vamos a cruzarlos. Yo para cruzarlos los traigo a la aguja de la derecha. Con la aguja de la izquierda tomo el hilo de atrás, dejo salir el hilo por un momentito y lo tomo con la otra aguja. De ese modo los cruzo. Estoy cruzando hacia la derecha. Luego teco a la derecha el primer punto y el segundo punto lo paso sin tejer. Disculpenme aquí, lo paso sin tejer. Estoy acá. Ahora vamos a continuar con estos dos puntos donde vamos a cruzar hacia la izquierda. Miren, estos de aquí se cruzaron hacia la derecha, estos dos se van a cruzar hacia la izquierda. Entonces pasamos la aguja, los llevamos a la aguja de la derecha y con la aguja de la izquierda soltamos por un momentito el hilo de adelante y lo tomamos de nuevo con la aguja de la derecha. Luego pasamos el primer punto sin tejer. Estos eran los puntos que no estaban tejidos y el otro punto lo tejemos a la derecha. Estos son los siete puntos que se van a repetir. Tejemos a la derecha entonces el último punto. Son los siete puntos que se repiten. Tejemos de nuevo de derecha dos puntos, luego pasamos la aguja de la derecha por dentro de los dos hilos de los dos siguientes puntos, soltamos rápidamente el punto de adelante por un momentito y lo tomamos con la aguja de la derecha antes de que se pierda. Los cruzamos hacia la derecha, tejemos el primero a la derecha y el segundo lo pasamos sin tejer. De nuevo pasamos por entre los dos siguientes puntos, los pasamos a la aguja de la derecha, soltamos por un momentito el hilo de adelante con la aguja de la izquierda, soltamos por un momentito el hilo de adelante y lo rescatamos rápido rápido con el hilo con la aguja de la derecha. Pasamos entonces el primero sin tejer y el segundo lo tejemos a la derecha. Tejemos el siguiente punto a la derecha, dos más y el punto del borde. Vamos a continuar ahora con la sexta fila, alistemos el tejido. En esta fila vamos a tejer el punto del borde y luego vamos a tejer tres puntos de revés. Uno, dos, tres. Pasamos sin tejer los dos puntos siguientes. Tejemos de revés dos puntos y estos siete puntos se repiten todo el tiempo. Tejemos tres de revés. Uno, dos, tres. Pasamos estos dos sin tejer y tejemos dos más de revés. Ahora nos quedan solamente dos puntos, este es el punto adicional, lo tejemos de revés y el punto del borde. Listo, esa fue la sexta fila, vamos con la séptima fila. En la séptima fila vamos a volver a tejer con el hilo claro y vamos a tejer puntos a la derecha. Además vamos a hacer los cruces con los hilos. Empezamos entonces poniendo el hilo de color claro, tejemos el punto del borde y luego tejemos dos puntos a la derecha. Uno y dos. Estos dos hilos van a ir cruzados, vamos a cruzarlos a la derecha. Lo voy a hacer muy despacio y acercar la cámara para que lo vean. Paso entonces mi aguja de la derecha por entre los dos hilos y con la aguja de la izquierda tomo el hilo de atrás, suelto el hilo de adelante por un momentito y lo rescato con la aguja de la derecha. Luego pongo los dos sobre la izquierda y tejo el hilo de frente a la derecha, el segundo lo paso sin tejer. De nuevo los dos siguientes puntos vamos a cruzarlos, pero a la izquierda. Aquí entonces tomamos los dos hilos, los pasamos a la otra aguja. Con la aguja del lado izquierdo, sueltamos por un momentito y tomamos con la derecha, cruzamos, montamos sobre la aguja de la izquierda. El primer punto lo pasamos sin tejer y el segundo lo tejemos a la derecha. Ahora tejemos a la derecha, uno, dos, tres y de nuevo vamos a cruzar estos dos. Cruzamos, tejemos, pasamos sin tejer, de nuevo cruzamos estos dos. Pasamos el primero sin tejer y el segundo lo tejemos a la derecha, tejemos a la derecha, uno, dos y el del bote. Esa fue la séptima fila. Y miren que ya se empiezan a formar las ondas y también las líneas. Vamos entonces con la fila número ocho. En la fila número ocho vamos a tejer el punto del borde y luego tejemos tres puntos de revés, uno, dos, tres. Levantamos los dos siguientes puntos sin tejer con el hilo por el frente y tejemos dos puntos más de revés, uno y dos. Estos siete puntos se repiten todo el tiempo. De nuevo tres puntos de revés, uno, dos y tres. Pasamos dos puntos sin tejer con el hilo por el frente y luego dos puntos de revés. Nos queda un solo punto, lo tejemos de revés y el punto del borde. Estas filas, desde la quinta fila, esas cuatro filas desde la quinta, son las que se repiten para formar este patrón. Entonces son dos filas con el color base y dos filas con el color claro. Y esas son las cuatro filas que se repiten todo el tiempo para este patrón de ondas y líneas. Recuerden que el número de puntos debe ser siempre divisible por siete, más un punto y los dos puntos del borde. Espero que les haya gustado, gracias por ver ganchillo y punto con Verónica Jaro. Si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal. Además pueden suscribirse completamente gratis. ¡Hasta la próxima!